Hola, ¿qué tal? Estoy acá en plena Patagonia, al sur de Cuyahique. Vamos a hacerle una segunda prueba a la caña dragón. Ya les voy a mostrar algunas imágenes de la primera prueba en donde sacamos unos pejerreyes. Hace mucho viento. La voy a armar con el carrete Sage ESM porque con el otro carrete no me lo equilibra bien. Le puse el peso más grande, como pueden ver. Así que, bueno, manténgase en sintonía. Bienvenidos a este video log. Ya, espero que a pesar del viento se escuche bien. Hay mucho viento. Voy a pescar al hilo igual. Estoy al lado de una villa, pueblo, no sé cómo se llama. Voy a pescar con una red Dart y una Pesantail modificada. El río lleva muy poca agua. Abajo voy a poner la red Dart. No voy a pescar al hilo puro, en el sentido de que no voy a ir tensado o destensado, sino que voy a arrastrar las nifas para sentir los piques. Sé que no es lo ideal, pero aquí no hay reglas escritas y en las condiciones actuales yo creo que es lo que mejor resultado me puede dar. Así que estoy yendo un poquito pesado para la velocidad del río. Las olas que se ven en el río son producidas por el viento. El río va desde la punta de la caña hacia mí y no al revés. Eso lo hace el viento. En este sector de Coyhaique es casi pura pampa. El bosque lluvioso está hacia Cisnes, pero ya estoy en este momento hacia Balmaceda. Es ahí el punto. Voy a estar acá media hora, nomás si quiero probar la caña, a ver si se llama además de pejerrey y de sacotruchas. Un ratito ya armé la carpa ya en un camping. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo en el camping, si quieren saber cuál es. Creo que se llama camping la junta, la confluencia, esa cuestión. Camping la confluencia. Aprovechar de darle las gracias a los amigos de Chile Pesca Mosca. En especial a Juanjo Ortiz por hacer posible que pueda revisar esta caña y no sólo eso sino que rifarla entre los suscriptores del canal. El tip de hoy es qué moscas puse en el primer video log de la Patagonia y son la red TAR y una variación de la pesantel con Potofluor. Bien, vamos entonces a pescar. Bueno y al otro dar las gracias al Roberto Grey de Orbis en Puerto Varas, que me guardó los lentes, los únicos lentes que le iban quedando de aumento. Mencionar que el peso más grande en el carrete Sage sí equilibra bien esta calle. Con este viento casi que vamos a descargar arriba arriba. No, bueno, se puede llegar. Increíble. Primero, primer lance, primera trucha. Bueno, segundo lance si queremos ser técnicos con la red TAR. Ahí está, una linda Fario. Estoy con tibet 4X, sí. Bueno, esta caña no tiene puntos de medición, pero tomó la red TAR. Ni siquiera ando con waders. Voy a mojar las manos. Y además, es el estreno de este chinguillo. Este chinguillo, cuando fui a pescar pejerrey, andada sin chinguillo. Bueno, vamos a echarla al agua. Ahí se fue. Que conste que estoy al lado del pueblo y ni siquiera puedo derivar bien. Para los que quieran saber, me pueden mostrar la red TAR está en el kit de moscas que venden. Vamos a lanzar un poquito más adentro. No, con este viento es imposible. Mucho viento. Esa trucha la pesqué porque se desplazó mucho a tomar la mosca. Pero es muy probable que la cantidad de piques con este viento sea muy mala porque no puedo derivar bien. Tendría que estar pescando con línea de flote. Ojalá que se escuche bien esto también. Ya, el viento está imposible. Pero a pesar de eso, sacó un arcoiris también. Me ha costado mucho. Sin embargo, creo que la caña me ha permitido lanzar viena. Para estas condiciones. Bueno, había tomado la variación de Press and Tail. Ahí está una bonita arcoiris. Más o menos del mismo porte que la Fario. Ahí está. Para que vean cómo está el viento. Infla el chinguillo. Eso es de helado. No sé a cuánto estará. Por lo menos más 30 grados por hora. A lo mejor aquí se aprecen mejor las olas que genera el viento. Lanzo. Lanzo y lo pesca la caña. Así de lento hay. Pero así de pronto hay. Pero así de pronto hay. Vamos a mostrar un corto. De lo que hizo la caña ahí en el mobiné. Pescando pejerreyes. Les voy a contar la historia antes de mostrarles el corto. Estábamos con mi señora. Fuimos a caminar. Dije ya vamos al río a mirar. Vi que habían pescado. Pensé que era entonces. En la noche y gilaba mosca en la calle. Por último tiraba unos tiritos. Y finalmente. En las pejerreyes. Los pesqué con mosca. Ahí van a ver un poquito la explicación. Y cuento un poquito también. Que me parece la caña. Pero pescar así. Estoy casi pescando por arrastre. Yo las arrastro. Tengo que arrastrar muchas las ninzas. He perdido ya varios piques por el viento. Comentarles que acá también estoy al lado de un pueblo. Y saco truchas sin problema. De no opinen lo mismo. Así que todos los carros que nos manden a pescar. Es cosa que caen en un río y pesquen. Estábamos ahí esperando la arcaza. Vinimos con mi señora a mirar el río. Y di dos turchas. Así que agarré la caña de dragón. La vamos a estrenar. Y lo que pillé. El carrete que pillé. Que es el de ruta 55. La estaba armando. Para ver si sacaba una turcha. Y ya. Veamos. Me siento un poquito pesada. En comparación con las otras cañas que tengo. Porque la Nymph Maniac que sube es liviana. Y la Visión Hero Nymph es liviana. Pero pesa lo mismo que la Nymph Maniac. A pesar de que tenga un pie menos. Por lo tanto la Nymph Maniac que es muy liviana. Esta que es de once pies. Se siente más pesada. Yo la pesé en la casa y hay una diferencia de 30 gramos, que se siente si esto no, este carrete no que vibra bien esta caña, este carrete que vibra bien. La Nif Maniac es la visión de la camión, pero es súper potente, me he pescado dos pesquerrellas ya, la danza súper lejos, es relativamente sensible, sin ser súper sensible, pero con el precio no me quejo. Hay cañas Hanac, que son un poquito más lianas, baratas, o sea, claro, baratas que estas, no son doncería, pero no las he probado, así que no sabría decir la Nif Maniac. Esta pesa 120, cuesta 195. Ok, ya vieron ese cortito, vamos con la tercera trucha, yo sé que no es muy grande, no son muy grandes, pero uno lo puede pasar bien en cualquier río, ese es el tema. Obviamente, todas sus preguntas yo las trato de responder acá en el canal, muchos me preguntan también por Instagram, por el canal de Facebook. Ya mierda, aquí me he sacado unos grandes. No sé si la casa era una bonita escobiris, me parece. Tomo la red dark. Tomo la red dark. Voy más abajo. Aquí con la Dragon Nymph Pro Series, sacando la cara en la Patagonia, estoy con un Micro Raptor C020, bonito bicho mirad, lo vamos a poner ahí en el agüita, espero que se capte en cámara, creo que va a ser la última trucha que voy a tomar, tomo la Red Dart, la vamos a tomar en brazo, si quiere posar, hace mejor, bueno, así con la pesca, al hilo con viento, no, que no se puede, que no se puede, igual el que quiere pesca, obviamente no son las condiciones ideales, podría pescar mucho más y mucho mejor, pero es la herramienta que tengo, en un lugar donde el viento corre y corre y corre, así que bueno, muy contento con el desempeño, muy contento porque por fin logré equilibrar bien la caña, tiene el poder necesario y esa trucha tampoco era tan grande, pero se sintió cómodo la pelea, aproveché bien el talón de combate, así que nada, contento y espero que algún suscriptor del canal al final de la temporada pueda rock and rollar esta caña para la próxima. Deben ser como las seis y media por ahí, saqué cuatro truchas, se me fueron unas tres o cuatro más porque no, por la herida no detectaba el pique y como el viento me levanta las truchas tampoco puedo profundizar mucho, lo que sí, para resumir, esta caña estoy contento porque estoy con una bola de 3.5 y una de 2.5 y a pesar de todo el viento, y estar con una línea de 0.20, lanza bastante lejos, o sea un cañón para lanzar, el tema está en que la avería no la puedo hacer bien por el viento, como pueden testificar algunos clientes que les he enseñado a pescar así, lo que he estado pescando ahora, en vez de detectar el pique en el indicador, dado que el río es chico y relativamente transparente, me estoy fijando en donde yo creo que van las funcas y estoy viendo si es que las truchas me blanquean, y si veo algo blanquear, es cuando hago el movimiento de saltar al suelo y es como he capturado las truchas, porque el indicador de pique en estos momentos lo único que me ha servido es para mostrarme que el viento está soportado. así que bueno, con estas imágenes les dejo, ese ha sido como el debut de esta caña, ya vamos a hacer un review formal, que obviamente voy a ocupar clips de esto para hacerlo y de otras capturas que tenga en la jornada, además la caña con la que le voy a estar enseñando a mi señora a pescar al hilo, para salir del Tenkar un rato y pescar, ya tener una opción de que le de más versatilidad, más distancia, y espero que este audio y este video log sea utilizable. Bueno compañeros, si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.